Tal cual. ¿Te querés casar conmigo? ¡No! ¿Visto? Yo te adoro. Yo te iba a ofrecer un viejo. Me iba a ofrecer un viejo para que me coja un viejo. Te lo pregunto de nuevo. ¿Te querés casar conmigo? ¿Qué sé yo? La verdad. Nunca me casé. Bueno, si estás dudando tanto, Ricky Martin le pidió matrimonio a su novio. ¡Oh! Esa es un novio. Pero le deben pedir matrimonio un montón a este. Esa es un novio bombón. ¡Qué lindo! Y la verdad que mirá lo que son. No con esos cuerpos. Para mí es demasiado. Es como un poco empalagoso. Como esas tortas, ¿viste? Que es rica. Tiene merengue. Tiene dulce. Tiene crema. Tiene pastelera. Tiene todo. Y en un momento yo digo hasta... ¡No me des más! ¡No me des más! Es empalagoso. ¿Te parece empalagoso? Y muchos cuerpos. Son demasiado lindos. ¿Viste? Ya después dices... ¡Ay, qué! ¿Viste? ¿Cómo pueden ver a una persona fea después? Pero, Humberto, que no tenés por qué. Si sos Ricky... Es que te como un gordo. Perdón. Si sos Ricky Martin... Perdónenme, chico. Si sos Ricky Martin, ¿por qué tenés que ver gente fea? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si no, no te vas a poder agarrar a tu público. ¿Qué público? Si yo no lo tengo ni que ver. Yo me entro en una camioneta, un helicóptero, me voy en una combi y me voy a mi hotel. ¿Qué me estás sabiendo de ver gente? Él se puso tan lindo, tan lindo. Y acá, lo ves a Ricky Martin, ahora vamos a sacar unas fotos, con una capucha, la boquita ha sido de la vuelta y el otro apoyándolo por atrás. A ver, Humberto, lo que está definiendo. En blanco y negro la pusieron. Ahí le dijo, ¿querés casarte conmigo? Escuchame, terminala. Casémonos ya. No, no lo dudes. No me... Me estás apoyando. Me encanta esta relación. Y están como de otra época, ¿viste? En blanco y negro, tirados, hermosos, agarrándose de la mano. A verlos. Es el único que pudo hacer, un cantante, porque esto en esa época no se podía. Ay, esa trompa, se le está rompiendo la cola ahí. ¿Sabes a quién, para mí, se mete dos dedos, se cuela dos dedos con las fotos de ellos? Luis Miguel, te lo digo así. Porque Luis Miguel no pudo hacerlo. Pero capaz que no quería. Pero vos, ¿por qué crees que todos los hombres quieren estar con otro hombre? ¿Qué concorda? Con María Carey. Por todo, por plata, misión y ahora. Él también le dio mucho a la fafafa. Él le dio a todo. Cuando le das todo a todo. Porque estaba muy confundido porque no eligió... Te confundí mucho. Con él otra vez. Cuando te confundís tanto... No eligió, bueno. Esto es campo, la marcha tropical. Hola. Unworthyo. Bien. Iremos con vosotros. Gracias.